Aquí tenemos otro clásico, la jaula 3, este otro clásico, y como veis, pues como está mudando todavía, pues le pongo el promotor L, le sigo poniendo tres gotitas de promotor L en bebedero, que hay mucha gente, me preguntáis, ¿cuántas gotas le ponéis? Digo, Dios mío, pero si es que lo digo en el vídeo, si es que yo alucino, el C15 y el bizcocho TH Indio, que es lo que le pongo yo a los pájaros, para que estén los pájaros saludables, estén corbitos. Y lo dicho, en una vez que le pongo yo una anilla de plástico, para saber, para saber de la anilla de aquí, yo lo reconozco por los colores, y después le tengo su anilla de criador nacional. Esta es la jaula número 3.